Estas serpientes no son agresivas ni tampoco venenosas. Hola, hola, bienvenidos a un video más. Hoy estoy en mi área de trabajo, en el hibernadero de la planta sangrengado, hoja trofas, donde las reproducimos para la alimentación de las larvas de la mariposa de cuatro espejos. Y pues estando aquí moviendo la tierra un poco y dándome cuenta pues de que hay algunas madrigueras de roedores como los topos, me encontré una serpiente nocturna de las cuales voy a hablar para que conozcan más de esta especie y pues no la lastimen, la cuiden y la conserven. Chequen amigos, esta es una culebra nocturna del Pacífico o también puede ser una culebra nocturna del desierto. De lo que sí estoy seguro es que pertenece al género Ipsiglenia. Como su nombre común lo dice, son serpientes nocturnas que tienen su actividad mayor tiempo desde el crepúsculo hasta el amanecer. Esta me la encontré afuerita de una madriguera de topo. Ahorita ya está teniendo más actividad, pero pues vamos a conocer un poco de su biología. Estas serpientes no son agresivas ni tampoco venenosas, son del tamaño pequeño. Mucha gente piensa que son cascabeles pequeñas, víboras de cascabeles pequeñas por su patrón de colores que son negros y están alternados. Una característica de estas serpientes es que poseen ese cuello negro y atrás de sus ojos poseen dos líneas. Sus ojos son como los de un gato, al igual que otras de las serpientes nocturnas. Con la pupila muy delgada, que es una característica de las serpientes nocturnas. Miren qué bonito se mueve, muy hipnotizante. Estas serpientes pertenecen a una familia que se llama Dipsádide y se distribuyen por el oeste, sureste de Estados Unidos y el noreste de México. También se distribuyen por Columbria Británica y Canadá. Aunque esta serpiente no sea una amenaza para los seres humanos, sí posee una saliva tóxica que utiliza para someter a sus presas. A nosotros no nos causa ningún efecto porque solo lo usa para mamíferos muy pequeños o, bueno, en su caso, para lagartijas. Se dice que el tipo de mordida de estas serpientes es muy primitivo. También se les llama opistoglifas porque poseen los colmillos en la parte posterior de la mandíbula. Sus colmillos son acanalados para inyectar saliva tóxica y con ellas someter a sus presas. Las principales presas de esta serpiente son las lagartijas del género Uta y sus huevecillos. Pero también se llegan a alimentar de otras serpientes pequeñas como las víboras de cascabel recién nacidas o las serpientes ciegas de la arena. También se llegan a alimentar de pequeñas salamandras, anfibios, como ranas y sapos pequeños, renacuajos y, pues, también de insectos. La encontramos en varios tipos de hábitats como desiertos, chaparral, montañas, hasta los 850 metros sobre el nivel del mar. También la podemos encontrar en las sierras y, pues, son animales muy, muy bonitos. Esta serpiente se encuentra en la norma 059, se encuentra protegida, así que, pues, no hay que matarla, amigos. Realmente, pues, no son un peligro para nosotros. Se controlan, pues, las poblaciones de animalitos de nuestras casas. Así que, pues, hay que dejarlas vivir. Y esto fue todo. Si te gustó, pues, deja un comentario para que nos trate bien el algoritmo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias por ver el video.